Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a hablar sobre el significado de soñar con un árbol, en general y todos los conceptos que existen. ¿Qué significa soñar con un árbol? Si sueñas con árboles abatidos, caídos, anuncian problemas de salud, problemas familiares, tristezas, etc. Si sueñas con un árbol cargado de frutos, significa que tiene muchos amigos. Si los árboles están en flor, la augura un periodo de suerte y felicidad. Si sueña que le crecen ramas de árboles por el cuerpo, es de muy mal augurio. Le anuncia que sufrirá una grave enfermedad, operación quirúrgica o incluso hasta la muerte, en el peor de los casos. Si se siente a descansar debajo de un árbol, es que recibirá buenas noticias próximamente. Soñar con subir a un árbol. Soñar con subir a un árbol le está diciendo que aproveche el gran momento de suerte del que disfruta. Soñar con una casa de un árbol significa que está intentando escapar de sus problemas, está bloqueando el desvenir de su realidad y de su vida. Soñar que usted ha construido una casa en un árbol significa que está trabajando duro para realizar sus deseos y alcanzar sus objetivos y metas. Soñar con un tronco de árbol representa su personalidad, su carácter y su forma de hacer las cosas. También representan sus ideales, sus recuerdos, sus esperanzas y sus emociones. También puede representar los sentimientos que todavía no ha vivido y quizás le gustaría. Soñar con un tronco largo y delgado significa que es usted una persona sensible y delicada. Soñar con un tronco grueso y grande significa que es usted fuerte, duro y sólido como persona y que prácticamente nada lo puede derribar. Soñar con talar árboles. Si usted sueña con talar árboles, el significado es que está agotando sus energías, su tiempo y quizás su dinero en cosas que no merecen la pena en absoluto. También puede significar que se siente avergonzado o con miedo al querer lograr lo que se ha propuesto. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden seguirnos en nuestro website que les estaré dejando en la descripción. Suscríbanse también al canal y activen la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Y hasta la próxima amigos, nos vemos en un próximo video.